La ciudad de Buenos Aires, tenemos a Dani que sigue recorriendo el Cabildo, un lugar importante, un lugar que está en el centro de la ciudad, visitado por turistas y también por porteños y argentinos todos. Dani, ¿cómo vas? Aquí seguimos desde el Cabildo, estamos muy bien porque estamos... Mirá, recorre conmigo estos pasillos hermosos que tiene este Cabildo que es nacional, que es de todos los argentinos, que lo podés visitar, que está abierto y que tiene un balcón alucinante y que nos recibe acompañados en el día de hoy de Belén Marte, que ya es guía de aquí. Que en este caso, primero darte la bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, gracias por venir. En este caso no vamos a hablar con ella como guía del museo de todo lo que podemos encontrar acá, porque ya está todos los días pobre hablando de eso. Entonces dijimos, qué mejor que ella como guía y quien sabe específicamente nos cuente acerca de este festival de música y danza que pertenece a Igualdad Cultural y que una de las sedes es aquí, el Cabildo. Contame un poco de qué se trata ese festival. Bueno, el festival está dentro de lo que son los concursos de Igualdad Cultural que forman parte del Plan Nacional de Igualdad Cultural. Están llevados a cabo a través del Ministerio de Planificación Federal en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Nación. Estos proyectos, digamos estos concursos, lo que hacen es una herramienta más para la inclusión de los artistas que están saliendo a lo largo de todo el país para que puedan incorporarse a lo que son las producciones culturales. Los objetivos básicamente de estos concursos, sobre todo el plan, es darles un espacio a estos artistas para que puedan mostrar las producciones que están haciendo y los que no puedan financiarse. Hay más de 600 proyectos de financiación que puede ser también no solo de música y danza, que es lo que nos trae hoy acá, sino también de teatro, hay centros culturales, demás cosas que pueden venir y mostrarlo. Sin duda, vivo en Argentina, suele viajar por todo el país y se suele encontrar con diferentes grupos musicales, algunos más grandes, otros más pequeños, pero que siempre nos cuentan eso, lo difícil que es tener ese acceso a estos medios de difusión masiva, como es la televisión pública en este caso, y hoy esta posibilidad que le da igualdad cultural de mostrarse en diferentes sedes muy importantes y muy visitadas por todos los argentinos. Realmente que sí, es muy bueno que Secretaría de Cultura de la Nación brinde estos espacios, no solo van a estar acá en el Museo del Cabildo, sino también van a estar en la Casa del Bicentenario, allá en Río Bamba, van a estar también en el Museo Histórico Nacional, detrás del Parque Lesama, y bueno, acá en el Cabildo a partir del sábado 7 de septiembre van a poder venir a ver algunas de nuestras producciones culturales. Contemos un poco, ¿cuántos ganaron? Porque se presentaron muchos y ganaron alrededor de 50 grupos. Exactamente, se presentaron más de miles de personas, pensemos que esto es un plan federal, específicamente en lo que es música y danza, ganaron 50 bandas, entre ellos solistas y también conjuntos, hubo una selección con jurados muy idóneos, y estos personajes que ganaron van a poder presentarse en estos espacios que te dije. Eso es uno de los premios, esta posibilidad de demostrarse, pero también sé que hay otros para los ganadores. Desde ya también hay financiamiento, pero sobre todo lo importante es dar a conocer estas producciones culturales, que si no, viniendo de tan lejos, algunos capaz se las pierden, no las pueden conocer. Y lo interesante es que estos 50 grupos que ganaron, en este caso, en lo que pertenece al área de música y danza, van a estar en las diferentes sedes. Por ejemplo, este sábado arranca aquí en el Cabildo Nacional, pero después, por ejemplo, esa misma banda va a estar en la Casa del Bicentenario, ¿es así? Exactamente. Este sábado vamos a tener, sábado 7 de septiembre, a las 5 de la tarde, se presenta uno de los ganadores, se llama Hernán Crespo Cuarteto, y vamos a tener también unos invitados que se llaman Los Negros de Miércoles, a las 18 horas. Eso es como sería una banda soporte al grupo ganador, así como tal, en un recital de una banda gigante, también en el festival. Exactamente, también aportar nuestro granito de arena y dar a conocer algunas bandas que capaz no ganaron, pero que también pudieron participar. Durante todo el mes de septiembre, entonces vamos a poder estar disfrutando los días sábados aquí. O sea, es una gran excusa, porque los días sábados, vos como guía seguramente, no sé si estás los sábados, ella habla tal como una guía que me encanta que empezó así y no paró, y me contabas que se puede visitar el balcón los días sábados y domingos y aprovechar para venir a ver todos los ganadores de este concurso de Igualdad Cultural. Desde ya los invitamos también a las visitas guiadas, hay tres los sábados y domingos, 12.30, 14 horas y 15.30. Muy bien, bueno Belén, muchísimas gracias. Ella tenía un miedo cuando arrancamos Belén y te salió espléndido, pues es una guía alucinante que la pueden venir a conocer aquí en el museo porque está de visita todo el tiempo. ¿Cuándo te encontramos acá? De miércoles a domingos. Ahí está, de miércoles a domingos está Belu que te va a contar de Igualdad Cultural y de todo lo que podés visitar aquí en el Cabildo Nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por venir.